Bueno amigos, les doy la bienvenida a una nueva sesión de este programa semanal llamado Miércoles de Marketing. Este es el tercer año consecutivo que estamos. Yo soy Diego Repeto y es un placer para mí hacer este programa. Hoy tengo preparado con ustedes la segunda parte de lo que comenzamos hace 14 días. La sesión anterior, el miércoles pasado no, porque acá en Argentina fue feriado. Y vamos a hablar sobre marketing de permiso. Vamos a hablar qué es el marketing de permiso, que ya lo vimos. Vamos a profundizarlo un poquito más en esto que es el marketing de permiso. Hoy tengo Presenter, así que vamos a ver si funciona. Bien. Díganme si están viendo... Ahí está, buenísimo. Bueno, qué es lo que vamos a ver en el programa de hoy, sobre qué vamos a conversar. Vamos a ver por qué el spam se parece al hurto en las tiendas, en los locales comerciales, las pequeños almacenes de nuestros barrios. Vamos a ver cómo presupuestar el permiso en tu sitio web. Y vamos a ver cuatro claves para construir un sitio web a partir del permiso. Y después vamos a ver unas pequeñas sugerencias finales para implementarlo en nuestros pequeños negocios. Bueno. Para recordar qué es lo que vimos en las sesiones pasadas, sobre todo en la anterior que hablamos de marketing de permiso, vimos qué era el spam, qué era el marketing de permiso según el gran gurú Seth Godin. También vimos por qué es importante hacer marketing de permiso en nuestras organizaciones y en nuestras empresas. Y también vimos algunas sugerencias para pequeños negocios. ¿Qué es lo que nos decía el maestro? Y yo lo sigo mucho a este gurú en marketing llamado Seth Godin. Dice de que el marketing de permiso es el privilegio, no el derecho, el privilegio de entregar anticipadamente comunicación relevante y personalizada a clientes que quieren recibir esa información. Esto es muy importante. También les sugerí no hacer spam jamás, ni por cualquier medio, se lo digo por experiencia propia, lo pague por mi propio cuero, hice spam y la verdad no me fue muy bien en un inicio. Y sobre todo, y esto es muy importante, construir tu propia base de datos para tu negocio, para tu organización. Esto es muy importante. No comprar base de datos, eso que nos ofrecen, y que habrás recibido seguramente en tu casilla de email, muchísimos emails ofreciéndote, ya sea la tecnología o las direcciones web de algún nicho, abogados, arquitectos, médicos, etc. Nunca compres esa base de datos porque no funcionan. Construye tu propia base de datos. Entonces, vamos a empezar a ver por qué el spam se parece al hurto en los negocios, ¿sí? Bien. Tengo un minutito. Acá estamos. Un marketing contraproducente, o un empresario pyme desesperado, o un dueño de negocio, en su afán de querer vender más, como todos estamos en esos momentos, queremos vender más, por unos 100 dólares puede comprar unos 6 millones de direcciones de email. Esto es lo que te comentaba en el display anterior. Y cada mensaje de email que se envía, que generalmente es spam, tiene una página de extensión o una landing page que vende cualquier tipo de producto o servicio que te imagines. Esto es muy importante, ¿sí? Solo los artistas del spam, los spameros, y algunos expertos en marketing, bastante desinformados, por cierto, la sesión anterior mostré ejemplos de gente que está haciendo marketing y que hace spam, no lo recomiendo, pueden confiar estos envíos de millones de emails a desconocidos. Al final, siempre digo lo mismo, el que hace spam termina fracasando. Vamos a llegar a ver por qué funciona el spam, por qué sigue habiendo spam, porque realmente con muy poquitas ventas, que evidentemente tienen resultados con muy poquitas ventas, justifican los medios que utilizan, con muy bajo costo. Pero realmente, si nosotros queremos ser empresarios pymes exitosos, dueños de negocios exitosos, yo les recomiendo que utilicen spam, porque la verdad que pierden credibilidad en sus negocios y demás, y la verdad que no tiene mucho sentido hacer tanto esfuerzo para perder credibilidad en una instancia. ¿Sí? Ahora, ¿por qué el spam es como el hurto de mercaderías en los negocios, tiendas o supermercados? A ver, la persona que recibe, que recibe un correo no solicitado, o sea, el spam, le lleva tan solo unos muy poquitos segundos a prestar el botón delete y borrar el spam. ¿Sí? Borrar ese mensaje. Por eso, representa el robo de una pequeña porción del activo más valioso que tenemos todos los hermanos, que es el tiempo. ¿Sí? Entonces, un spammer es un ladrón de nuestro tiempo, porque tenemos que invertir en la acción de borrar ese spam. ¿Sí? Entonces, nos roban el tiempo. Entonces, los defensores del spam continuamente señalan que la acción es de un individuo, ¿sí? no va a llevar a la quiebra a ninguna empresa. A ninguna empresa, ¿no? O sea, que si yo robo un almacén, alguito, no lo voy a llevar a la quiebra. Eso es lo que argumentan lo que hace mi spam. Pero esto es lo mismo. O sea, a ver, que no lleve a la quiebra no significa que esté mal, o no significa que esté bien. Realmente, creo que las, voy a hacer la analogía con, la analogía con los negocios, las empresas o los almacenes de tu barrio, o los supermercados, no se pueden dar la opción de elegir qué tipo de hurto aceptar. Cuando le roban, le roban. Y acá nos están robando nuestro tiempo al recibir este spam. Entonces, a ver, los ladrones no gozan con la opción de esperar a ser capturados y después acordar no hacerlo más. No, los spammers se enfrentan con la misma obligación de no hacer nunca más spam. ¿Sí? Esto quiero que lo tengan en cuenta porque realmente hago las analogías, con el hurto, porque argumentan, vuelvo a repetir, de que una acción de ellos no va a llevar a la quiebra ninguna grande empresa. Pero realmente, lo que recibimos spam continuamente es una molestia, nos hacen perder tiempo, cargan nuestras casillas de email. Entonces, la verdad que, harto de esto, tenemos que luchar fervientemente contra los spammers, y en el rol que nos toca como empresarios, pymes, como dueño de negocio, jamás hacer spam. ¿Sí? Entonces, ¿Cuál es el objetivo de cualquier sitio web? Denme un minutito, quiero tomar un poquito de agua, porque se me seca. ¿Cuál es el objetivo de cualquier sitio web? Y desde mi óptica del marketing, el objetivo, o la meta, que cualquier sitio web debe tener, es la de cerrar transacciones con desconocidos, para que te otorguen permiso a tu marketing, a tu sistema de marketing. ¿Qué es una transacción? Básicamente, que le pidas el email y que te lo dé. ¿Sí? Es una transacción. Entonces, el objetivo, desde mi óptica del marketing, que debe tener cualquier sitio web, es el de cerrar transacciones con desconocidos, y que nos otorguen el permiso del marketing. ¿Sí? Tenemos que lograr que nos permitan llegar a su casilla de correo electrónico. ¿Sí? Esto es muy importante. ¿Cómo lo hacemos con ese objetivo en mente? Básicamente, la inversión en publicidad, la inversión, pero en un ratito, que tiene un delay, la inversión en publicidad para llegar a mil personas, dividido por la cantidad de personas que visitaron nuestro sitio web. Este es el primer dato que tenemos que tener para empezar a presupuestar el permiso en nuestro sitio web. O sea, la inversión en publicidad para llegar a mil personas, al millar, dividido la cantidad de personas que visitaron nuestro sitio web. Recuerden que en sesiones anteriores que siempre hablo de marketing de performance, de marketing con resultados, uno de mis programas de entrenamiento se llama así. Entonces, continuamente hay que tener y ser consciente y responsable de que nuestras acciones en la web, en un sitio web, tienen que estar en medida. Y esto es muy importante conocer los números. Entonces, ¿cómo presupuestar? Vamos a suponer que tenemos una inversión inicial en publicidad, 40 dólares el millar. ¿Sí? Lo que se llaman las impresiones en cualquier plataforma de publicidad online. ¿Ah? En cualquier plataforma de publicidad online. Puede ser Google AdWord, puede ser la que se te ocurra. Y vamos a suponer que tenemos un costo de 40 dólares las mil impresiones. El primer dato que tenemos que tener es el click. O sea, de esas mil veces que se imprimieron los banners, ¿sí? ¿Cuántas personas hicieron click? O sea, visitaron nuestro sitio web. Vieron el anuncio, mil, veinte personas hicieron click en ese anuncio y entraron a nuestro sitio web. Eso representa 40. Dividido veinte, dos dólares la visita. O sea, representa un valor de click de dos dólares. Esto es muy importante que lo tengamos. Dos dólares o dos pesos, no importa en qué país te encuentres. La idea que te quiero transmitir acá es el concepto de cómo presupuestar el permiso. Vos lo... Tu tarea es llevarlo a tu moneda local, ¿sí? Yo hablo de dólares porque es la moneda que nos une a Latinoamérica, digamos. El otro valor muy importante que es el lead, que es el valor de permiso. El lead es cuando conseguís un suscriptor, cuando alguien te deja al menos el email para después vos poder hacerle seguimiento. Vos podés hacerle seguimiento. Entonces, vamos a suponerle que esas veinte personas que entraron a tu sitio web, que hicieron click en el anuncio, tienes una tasa de respuesta del veinticinco por ciento. ¿Eso qué representa? Representa que de esas veinte personas, cinco personas se transformaron en suscriptores, en lead. Eso representa un 40 dividido 5, ocho dólares el valor del permiso. Estás empezando a construir tu lista, ¿sí? Y acá ya tu lista empieza a tomar un valor económico, por eso es muy importante. Muchas veces, y eso vamos a hablar el miércoles que viene, hablan del que el dinero está en la lista. Entonces, la invitación que te hago para la próxima sesión es, ¿cuánto vale realmente tu lista? ¿Sabes realmente cuánto vale tu lista? Eso lo vamos a ver en la próxima sesión. Ya te tiro la pauta de que vamos a conversar la próxima sesión. Entonces, volviendo al tema, es ocho dólares vale, si yo consigo por 40 dólares el millar, cinco suscriptores, cinco personas me dieron permiso para yo enviarle mi información, o están interesadas en recibir lo que yo estoy ofreciendo, eso me va a representar ocho dólares. Y después hay un costo, este sería el costo por primer contacto, digamos el lead. Y después hay un costo por cliente, ¿qué significa? Si con el paso del tiempo, con este diálogo que vos vas a entablar, con esta persona que se transformó en un lead, o en un suscriptor, si el 50%, o sea, si la mitad se transforma en cliente, ¿sí? En el lagro del tiempo, te cuesta 16 dólares el cliente. Y esto es un dato que hay que conocerlo, hay que saber cuánto nos cuesta cada cliente. Imagínate que si la utilidad de este cliente es de 100 dólares, en esta propuesta que vos estás ofreciendo, ¿sí? De 100 dólares, en este proceso de negocio que estás haciendo, las cosas andan muy bien, porque si vos haces 100 menos 16, tenés muy buena utilidad. Y además, acordate que esto es muy importante, esto es de un producto, de una oferta que estás haciendo. Generalmente hay un efecto residual de otros productos, productos complementarios, servicios adicionales que puedes ofrecer a este cliente que ya entró a tu funnel marketing, entró a tu embudo de marketing, a tu proceso de negocio. ¿Me explico? Entonces, la idea de presupuestar el permiso en un sitio web, hay que saber muy bien lo que te cuesta a vos un sitio web. Esto, el otro día estaba hablando algo muy similar a esto con una persona, un coach 1 a 1, y me preguntó, Diego, yo no hago publicidad, yo hago SEO. Bueno, si utilizas las analíticas en tu sitio web, representa cuánto invertís en SEO, y cuántas personas te llegan a tu sitio. O sea, ahí habría que transformar el tiempo que invertís haciendo SEO, que el tiempo, el valor horario, tiene un costo, o de última, si tercerizas a otra empresa el SEO, cuánto te cuesta esa tercerización para poder hacer estos cálculos. ¿Me explico? Pero generalmente estoy con publicidad paga para obtener permiso de publicidad paga. Yo siempre, cuando me preguntan, Diego, ¿cómo haces SEO? Yo no hago SEO porque realmente cuesta muchísimo. No puedo garantizar resultados, prefiero, sí, invertir en Google AdWords o en Facebook AdWords o en cualquier otra plataforma donde de alguna manera yo tengo un control de lo que gasto y de lo que produzco. Y ahora vamos a ver para qué sirve esto. Lo quiero mostrar a esto que lo mostré un poco más gráfico para que lo entiendan y dar tres escenarios posibles. El ejemplo que di es en 40 pesos o 40 dólares iniciales que hice en mil posibles o mil que vieron ese anuncio tan solo el 2% visitó. Eso representa 20 clics y me sale 2 dólares el click. De esos 20, el 25% se suscribió a mi newsletter o descargó un reporte confidencial o se suscribió a un minicurso gratuito. Me dejó su email. Al menos su email lo que yo ya me sirve de alguna manera para poder hacerle seguimiento ya me dio permiso y eso me representa por lead 8 dólares. Y si en el transcurso del tiempo la mitad con las conversaciones o con el seguimiento que yo pueda hacer lo transformo en cliente me representa si transformo la mitad de esos 5 leads 2 clientes tengo un costo por cliente de 20 dólares. Esto es el mismo lo mismo que le mostré en la pantalla anterior que está acá. Pero ¿qué pasaría si tengo un escenario donde yo logre por ejemplo con los mismos 40 dólares un 10% de interés digamos en el anuncio? Por eso es muy importante el anuncio. Por eso te invito a que veas las 3 sesiones que vimos los meses anteriores sobre diseñar un anuncio efectivo. Si yo hago un anuncio efectivo puedo lograr aumentar esta respuesta de posibles de esos 1.000 que vieron que 100 entren a mi sitio web hagan 100 clics entonces estaría reduciendo de 2 dólares a 40 centavos de dólar el clic. Esto es muy importante porque fíjense que yo hice un anuncio más efectivo y mejoré mis porcentajes y disminué mis costos ante el mismo costo de inversión redujo el costo por contacto. Vamos a tener los mismos porcentajes de conversión convierte un 25% porque la propuesta relativamente es coherente anuncio landing pay y puedo traducir que el 25% está interesado eso representa 25 leads reduje el lead del escenario 1 al escenario 2 de 8 dólares a 1.60 fíjense la importancia la importancia con los mismos 40 dólares logré 25 leads y vamos a suponer que con el seguimiento que le hago posterior a este primer permiso yo vendo a la mitad eso representa 12 clientes y me representa 3 dólares con 33 estos 12 clientes fíjense como el diseño de un anuncio puede variar todas mis finanzas en lo que representa el sitio web ¿me explico? ¿cómo puedo ver todos mis resultados? por eso la importancia de conocer el costo por contacto la importancia de saber el valor del permiso ¿me explico? y vamos a ver un tercer escenario uy me pasé un tercer escenario que vamos a suponer que mejoré el anuncio ¿sí? mejoré el anuncio y logro 200 click lo que me va a representar 20 pero en este caso en este ejemplo mi landing page o mi página de aterrizaje no es coherente con el anuncio no es clara lo que pido o pido muchos datos el formulario tiene mucho pido nombre email apellido dirección teléfono genera lo que se llama mucha fricción por lo tanto disminuye disminuye el porcentaje de personas que hicieron un click que visitaron esa página a las que me dejaron los datos a un 2% tengo tan solo 4 leads o sea 200 visitantes 4 leads lo que me representa 10 dólares o sea 40 digo 4 son 10 dólares fíjense como la importancia en el escenario 2 del anuncio y en este caso la importancia de de un supongamos un diseño no efectivo de la landing pay como cambian los números si esto es lo que quiero comunicar y compartir con ustedes entonces conociendo los números nosotros podemos juntar nuestra propuesta y suponiendo que esos 4 leads que conseguí a 10 dólares cada lead le hice el mismo seguimiento o sea mantuve el seguimiento constante pues no cambié nada logré la mitad con las conversaciones son 2 clientes a 20 dólares o sea fíjense que el escenario 1 y 3 teniendo 18 puntos más de visita o sea que eso significa que el anuncio es muchísimo efectivo la landing pay no es tan efectiva y me me produzco al final resultados idénticos tanto el escenario 1 tanto el escenario 1 como el escenario 3 me río porque estoy con el presente y aprieto aprieto el aprieto el puntito no sé si lo ven para cambiar la diapositiva para indicarle el escenario 1 y el escenario como si fuese una conferencia presencial les pido disculpas si entonces alcanzan a percibir la importancia de manejar los números que ante 3 escenarios si varió la calidad del anuncio la calidad del sitio web de la página web que recibe esa visita cambian todos los números entonces les vuelvo a repetir esto es como presupuestar el permiso en su sitio pero también va concatenado con sesiones anteriores de miércoles anteriores de cómo hacer un anuncio efectivo vamos a ver en futuras sesiones cómo diseñar la estructura de una landing page o página de aterrizaje para aumentar lo más posible el porcentaje o la tasa de respuesta del lead hasta acá cómo vamos me gustaría que me coloquen si van bien si van entendiendo me faltan las cuatro claves pero me gustaría que me den feedback de cómo cómo vamos hasta acá vale buenísimo bueno muchas gracias gracias Martín gracias Juan gracias María gracias Emilio bueno muchas gracias a todos si tienen alguna pregunta anótenla y déjenla para el final al final tenemos unos 30 minutos de pregunta y respuesta bueno gracias Daniela bueno gracias Iván bueno buenísimo muchas gracias amigo por estar bueno vamos a continuar ¿cuáles son las cuatro claves para construir un sitio web a partir del permiso? la primera y más importante y esto acá quiero compartir con ustedes uno de los de los inconvenientes que observo en los dueños de negocios empresarios PYME que no quieren largar una promoción una campaña de marketing de permiso o de marketing porque quieren tener todo ajustado al detalle quieren tener todo controladito y mi experiencia es que el marketing o el nuevo marketing al menos el marketing digital funciona de otra manera hay que lanzar rápido comprobar el impacto de nuestra oferta y sobre todo mejorarla medir y mejorarla lo que hablo siempre medir y mejorar medir y mejorar ¿si? por eso le mostré tres escenarios posibles de que si un anuncio efectivo puede cambiar las tasas de conversión también cambia la performance de la campaña me explico y hay varios en una campaña hay varios varios elementos que podemos interactuar para mejorarla entonces lo más importante como decía el gran maestro Peter Drucker lo que no se mide no se mejora por lo tanto tenemos que medir tenemos que saber muy bien lo que nos cuesta nuestro cliente nuestro lead nuestros suscriptores para continuamente mejorar nuestras propuestas ¿si? bien entonces lanzar rápido ¿si? lanzar rápido y comprobar el impacto de nuestra oferta y mejorarla y una cosa si ya estás utilizando otros medios como la televisión por ejemplo podés mejorar empezando a agregar por ejemplo a un anuncio publicitario el 0800 de tu empresa o inclusive una frase que diga para más información dirigite a nuestro sitio web ¿si? cosa que la generación de marketer o publicista pasado no lo hacían hoy realmente seríamos locos si tenemos esta disponibilidad y no la usamos entonces los invito a que empiecen a mejorar las cosas que ya están haciendo agregando maneras por ejemplo un email para capturar el permiso y realmente es muy útil y muy económico colocar un email en un folleto colocar un email en un anuncio publicitario así que los invito y los arengo a que lo hagan la clave 2 ¿si? muy muy importante el permiso debe ser explícito claro parece obvio pero muchas veces no lo es no me canso de ver campañas o anuncios publicitarios tanto en Google o en Facebook o en ADS que engañan a las personas para lograr el click ¿si? una tontería ¿si? la verdad que no no retitúa engañar para nada a la gente que dé su permiso también no me no me canso de ver es más yo acá en la ciudad donde resido hay una empresa que captura la información de un evento determinado y después nos envían información de un local comercial de ropa por ejemplo de zapatos para mujeres y yo soy hombre no me interesa entonces volviendo a este ejemplo yo di el permiso para que me envíen información de eventos empresariales y estoy recibiendo por ejemplo de tablas de windsurf porque esta empresa gestiona ¿si? su base de contacto pero no la tiene segmentada y yo no le di el permiso entonces el permiso debe ser explícito y claro porque si no se pierde credibilidad ¿si? entonces esto quiero que tengan en cuenta cuando más ¿si? le indicas a las personas lo que puedes esperar o sea lo que prometes ¿si? a esa persona para que te dé sus datos aunque sea el email ¿si? y lo cumplís eso va a preponderar la relación que puedas tener en el largo plazo con esa persona acuérdate que el marketing hoy en día es la idea de crear relaciones eso lo vamos a charlar el miércoles que viene por eso tampoco me quiero adelantar es crear relaciones no hay que preguntarse ¿cuántos suscriptores tenés? ¿quiénes son tus suscriptores y qué les gusta? ¿si? varía muchísimo entonces muy importante como clave 2 para empezar a implementar marketing de permiso en tu sitio web es que debe ser explícito y claro y cumplir con lo que prometes no enviar otro tipo de información ¿si? buenísimo el punto clave 3 continuamente mis entrenados los que participan en algún curso mío o algún entrenamiento mío se cansan y se hartan porque realmente los persigo diciendo de que implementen sistemas en sus empresas ¿si? entonces la clave 3 para hacer marketing de permiso es jamás utilizar una persona para que lo haga manual ¿si? utilizar un sistema para enviar y recibir información y esto es muy importante esto hoy en día la tecnología nos da la facilidad de poder apalancarnos ¿si? de un email hoy hay servicios en los que se puede hacer un follow up o un seguimiento automatizado por ejemplo a un curso por email ¿si? la persona ingresó y solamente el sistema la envía no hay que estar no hay que estar una persona enviando con todo lo que el tiempo esa persona implica o sea clave número 3 para hacerla clarito siempre usar un sistema para enviar y recibir información siempre nunca una persona y clave número 4 ¿si? es hazlo simple ¿si? hazlo simple los consumidores online necesitan sentirse inteligentes generalmente hoy hoy el consumidor se transformó en un prosumidor ¿qué es un prosumidor? es es la la conjunción de dos palabras professional consumer significa que el consumidor es un profesional ¿si? y se siente muy frustrado cuando anda en un sitio web y le salta una ventana llave script o un error o la pantalla de windows se vuelve azul o sea todas estas frustraciones realmente generan o todas estas cosas que suelen generar una gran frustración en el prosumidor en nuestro sitio web entonces lo que nosotros tenemos que hacer si hacemos marketing es hacerlo muy simple realmente cuando más simple lo hagamos mejor entonces como clave número 4 es para no lidiar con todas las frustraciones que tienen nuestros clientes o potenciales clientes que lo que sucede en internet que no entienden que son altamente capacitados pero por ahí no pueden revisar su Gmail porque no saben que botón apretar porque suele pasar es hacerlo simple ¿si? hacerlo simple y hacerlo simple y acá quiero utilizar el famoso KISS KISS espeso en inglés pero son el acrónimo de simple estúpido manténlo simple estúpido para estúpido ¿si? y esto es muy importante porque te va a permitir obtener mejor el resultado bueno como conclusión y para ir cerrando ya son 7 y 30 no hacer spam por ninguna guía nunca nunca desde mi óptica no es admisible el spam en ninguna empresa organización o pequeño negocio no comprar bases de datos hay que construir estas dos claves las di la semana pasada y las vuelvo a repetir porque son realmente hay que construir nuestras propias bases de datos lanzar rápido comprobar el impacto y mejorar nuestra propuesta importantísimo el permiso debe ser explícito claro usar un sistema para enviar y recibir información nunca un ser humano y por favor manténlo simple entonces amigos ¿qué es lo que vimos el día de hoy? vimos ¿por qué el spam se parece al hurto en las tiendas? porque nos roban nuestro tiempo ¿cómo presupuestamos el permiso en nuestro sitio web? muy importante para saber el costo por contacto hay una pregunta que siempre le digo a mi a mi asesore a mi asesorado cuando vienen por primera vez ¿cuánto sale tu costo por contacto? un dato que todas las empresas lo deben tener todos los dueños de negocio lo deben tener los empresarios pymes lo deben tener y muchas veces no tienen ni idea cuánto le cuesta un contacto y este es un dato muy importante no sé ¿cómo presupuestar el permiso en tu sitio web? las cuatro claves para construir un sitio web a partir del permiso y algunas sugerencias finales para pequeños negocios y como siempre digo para terminar esta sesión de marketing de permiso es preferible pedir permiso que pedir disculpas y si querés que yo Diego Repeto o alguno de mis proyectos como marketing con resultados te ayudemos a crecer tu negocio te invito a contactarme ese es mi sitio web diegorepeto.com me podés enviar un email coach arroba diegorepeto.com o ese es mi número de teléfono si me querés mandar un website ¿sí? también me podés encontrar en las redes sociales facebook twitter linkedin google plus y youtube amigos con esto terminamos la sesión de hoy quiero agradecerte por tu tiempo como siempre digo si vos no estás de ese lado mi trabajo no tiene sentido espero como todos los miércoles desde hace tres años haberte aportado un poquito más de valor a tu ser profesional profesional yo lo que hago lo hago con muchísima pasión y y espero que te sea de utilidad ahora me quedo con ustedes para responder las preguntas que tengan ¿sí? así que que adelante no adelante estoy para ustedes la estructura de la pregunta ya saben para darme un contexto y que yo les pueda dar una mejor respuesta es soy tu nombre completo de tu estado provincia y país para que más o menos sepa de dónde sos ¿a qué te dedicas? me dedico a y nos cuenta que lo que vendes que lo que comercializas y mi consulta es determinar ¿sí? y si estás viendo la grabación de este webinario podés hacer esta pregunta en los comentarios de Facebook acá abajo y yo me comprometo a respondértela en la próxima sesión así que bueno amigo con esto abrimos la sesión de preguntas y respuestas como ya saben los que me levantan la mano a ver Daniela Vallejo tiene la mano adelantada adelante Dani hola Daniela hola Daniela ¿estás por ahí? hola Daniela yo no te escucho nada Daniela y tenés abierto el micrófono bueno amigos bueno Daniela parece que tiene problemas aún a ver alguna otra pregunta a ver a ver acá Daniela me dice disculpa justo me llegó gente disculpa bueno Daniela no te preocupes Daniela está Daniela tiene una empresa de turismo y sé que acá en los negocios de mi ciudad de resistencia y acá cerramos a las 20 20 y 30 y se hace un tiempito para escuchar así que Daniela no te preocupes amigo alguna otra pregunta siempre responder a las preguntas por audio porque me gusta conversar y así también no se hace un monólogo toda esta sesión ¿no? así que a ver acá hay algunos clientes Emilio, Iván, José Matías ¿quieren hacer alguna pregunta? ¿hay gente nueva? bienvenida a la gente nueva bueno bueno y si no hay preguntas amigos cierramos la sala y nos vemos ni rollo que viene ¿alguien me levanta la mano? vamos a mojar a ver bueno amigos José Geisler ¿cómo va amigo? te abro el micrófono así conversamos hola José hola 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 José ¿cómo estás? te escucho muy vaginal hola ahí te escucho fuerte y claro adelante si si te escucho no muy buena tu charla Diego como siempre lamentablemente sabrás que no te puedo seguir últimamente porque ando a Dios gracias con mucho trabajo realmente me interesa siempre lo que vos das y lo que ofreces digamos yo sí que lo ofreces de corazón buenísimo José ¿tenés alguna pregunta de hoy? te agradezco tu palabra amigo pero me gustaría responderte algo ¿tenés alguna pregunta? ¿tenés algún anuncio que hiciste en Facebook por ejemplo que dio más resultados que otros? ¿estás midiendo tus resultados? permíteme que te ayude estoy estoy haciendo publicidad por Facebook o sea vos más o menos me seguís ahí un poquito lo que estoy haciendo lo que contraté hace poco fue a través de ya venía haciendo lo hice el año pasado es a través de páginas amarillas ellos me generaron una página web a la cual bueno yo les dedico la información y ellos se encargan de armarme digamos un poco la web donde muestro digamos un poco todo lo que tengo digamos lo que yo hago digamos lo que es la parte de arquitectura quiero un poco también aclarar no me olvide decir que me dedico digamos la parte de arquitectura diseños proyectos y promocionar un poco los productos que estoy teniendo digamos en este momento que es la parte de pisos pisos y abertura de PDC y ascensores domiciliarios que es una novedad acá para el mercado hasta ahora todavía no entró digamos no hubo propuestas hubo preguntas digamos de gente presupuesto pero no hubo todavía no hay nada concreto digamos con respecto a lo que es la parte de ascensor y abertura me está dando resultados o sea en cierta manera yo voy anotando a medida que me llaman mis clientes anoto por donde me contactaron entonces de esa manera a mi me permite tener un panorama que es lo que me está dando más resultados que otra cosa el tema de páginas me dio bastante buenos resultados gracias a Dios el año pasado y bueno este año es un año nuevo y estoy teniendo bastante de repercusión digamos lo que es la parte de de obras y lo que es la parte de los productos de piso digamos que estamos haciendo nosotros bien José permitime una pregunta primero felicitaciones porque veo lo que estás haciendo en Facebook en la parte de este nuevo producto nuevo servicio sobre lo que son los ascensores domiciliarios tenés pensado o sea lo que yo observo y esto esto te lo comento desde el punto de vista del marketing lo que yo observo es que vos estás haciendo anuncios de los servicios que ofreces y no sé si ya llegaste a la sesión 6 en el programa de entrenamiento donde hablo de publicidad y relaciones públicas donde la publicidad tiene una estructura determinada ¿sí? ¿qué significa una estructura determinada? vamos a ponerlos para tomar el ejemplo de ascensores domiciliarios podrías podrías hacer como un archivo PDF que en lugar de exponer los ascensores domiciliarios como producto final podés educar a tu potencial cliente diciendo la importancia de tener rampas la importancia de que en locales comerciales haya ascensores porque también son domiciliarios pero lo podés colocar en me imagino en un local comercial entonces empezás a entrar a la gente ¿sí? a la gente por la información no por la venta del servicio porque generalmente te van a contactar alguien que está analizando la posibilidad de comprar un ascensor pero ¿qué pasaría si podés aumentar esta base de datos ¿sí? con un reporte gratuito y en lugar de poner un folleto en Facebook decir me gustaría regalarte un reporte gratuito sobre la importancia ¿sí? de las rampas y de los ascensores en los domicilios o en los pequeños negocios ¿sí? y hablar no solamente de la rampa que puede ser por ejemplo puede tocar el tema de discapacidad que discapacidad no es solamente una persona con ruedas con silla de ruedas perdón sino también con muletas podés hablar de que una persona de la tercera edad también puede estar discapacitada para subir una escalera y que una rampa interna no es factible por ejemplo en un local comercial ayer me fui o lunes me fui a a cenar perdón a mirasol y tiene los baños en arriba hay un baño para discapacitado que generalmente está cerrado entonces podría ser un nicho de mercado ¿por qué no por ahí ascensores domiciliarios para restaurantes? ¿me explico o no? entiendo entiendo sí la verdad que tenés razón que por ahí sería una manera de entrar en el mercado nosotros tuvimos la oportunidad de hacer participar en la exposición del año pasado en la Eco Bidi que se hizo en el salón de convenciones y la idea era un poco traer un ascensor que nos prestaba la empresa y montarlo para que la gente conociera bueno lamentablemente no pudimos hacerlo y nos dio buenos resultados digamos esa exposición también pero el tema de ascensores y lo que vos me estás diciendo es una agradezco digamos tu consejo digamos por así decirlo para poder un poco entrar en el mercado sea como un nicho de mercado es cierto lo que vos decís por ahí hay lugares que están funcionando como Mirasoles que conozco vamos con mi familia muchas veces ahí y cada vez que ir al baño y el baño está arriba bueno eso es una historia entonces se presta por ahí gente con problemas de discapacidades y de distintos tipos y que justamente eso es una de las consultas que me hicieron me pidieron para hacer en salones de fiestas donde el salón está arriba y el impedimento es para la gente discapacitada digamos que va a la fiesta pero se ve impedida digamos o dificultada para llegar a la planta alta claro si te agradezco y realmente voy a tratar de armarlo de esa manera como me decís dale buenísimo José muchas gracias y a muchos no escuchaba tu voz pese a que estamos en la misma ciudad y por ahí sueles pasar por el frente de mi casa cuando te vas toda la mañana a tu trabajo realmente es un placer que hayas confiado en mí que te hayas recuperado como cliente después de cuánto 10, 15 años de rural arquitectura así que te agradezco José la confianza y bueno cualquier cosa puedes contar conmigo amigo gracias amigo saludos a tu gente bueno gracias acá hay otra mano levantada Luis Alberto Gutiérrez adelante Luis hola Luis estás por ahí hola Luis parece que Luis levantó la mano pero no está bueno amigo tengo unos minutos más para ustedes aprovechenme ayúdenme que los ayude siempre digo que generalmente los que me vienen siguiendo hace mucho saben que mi hora de consultoría es bastante costosa así que aprovechen este espacio que genero para poder ayudarlo aquel emprendedor o empresario dime que o no me puede pagar la hora de consultoría o no sabe bien cómo arrancar este es el espacio que abro para responder a todas sus preguntas e inquietudes de cualquier lado si no sé voy a ser totalmente de decir mira esto no sé yo me voy a meter el camiso de oncebara pero te averiguo para la próxima si querés así que pregunten sin miedo la pregunta más tonta la que no se hace así que adelante yo la verdad que hoy quiero pedir disculpas porque tenía una cantidad de preguntas para responder pero tuve una entrevista muy importante hoy a la tarde y no llegué a tiempo para para seleccionar las preguntas que iba a responder así que a ver Luis Alfredo me está levantando la mano de vuelta hola Luis bienvenido hola Luis Luis está por ahí se escucha el ruido de chicos de fondo está por ahí empieza a hablar amigo hola no dice que Luis levantó la mano para hablar bien bueno si no hay preguntas como yo hoy no pude no tuve la oportunidad de buscar las las preguntas a ver denme un minutito voy a buscar voy a buscar una de las herramientas que yo utilizo es Evernote para almacenar todo no me acuerdo si no bueno bueno si acá encontré la información que la semana que viene voy a aprovechar este espacio para para contarle vamos a ver vengo escuchando hace años que el dinero está en la lista el dinero está en la lista el dinero está en la lista muchos gurúes y algunos maestros inclusive míos dicen Diego el dinero está en la lista el dinero está en la lista entonces pero qué quieren decir con esto qué quieren decir con esto realmente el dinero está en la lista eso es lo que vamos a ver el miércoles que viene mañana ya te voy a mandar la invitación para que puedas reservar tu lugar recordá que estos espacios están limitados a 100 personas ahora hay 43 personas 45 personas en línea ninguna pregunta así que tengo hoy tengo una audiencia silenciosa a veces estamos hasta las 8 y media 9 porque interactúo más vamos a ver este tema vamos a comenzar con este tema de realmente el dinero está en la lista o en dónde está qué es una lista eso es lo que vamos a ver en la sesión ya reservate en tu agenda miércoles miércoles que miércoles miércoles 16 a las 19 horas de argentina si estás en otro país a la misma hora que hoy anotate hacete un espacio en tu agenda para poder participar porque realmente va a estar muy muy interesante bueno amigos si no hay preguntas si no hay manos alzadas si nadie tampoco me me responde acá nadie me me pregunta por la parte de preguntas están muy silenciosas la sala hoy así que me voy despidiendo no no tengo nada hoy no hay sorpresas no hay nada porque estoy ready como saben estoy en estoy con una serie de cambios en en mis en mis proyectos comienzo un entrenamiento una formación de coaching mi tercer proceso y formación de coach en la escuela de coaching voy a aprovechar a pasar el chivo en la escuela de coaching si es un proceso de coaching ontológico quiero certificar este es mi tercer proceso ya hice dos procesos en otra escuela anteriormente espero que la tercera sea la vencida comienzo el sábado así que también me pongo metido con eso y demás si no hay preguntas aprovecho para despedirme no hay preguntas tampoco veo manos alzadas mis clientes están calladitos ve algunos ahí que están bueno les mando saludos a todos mis clientes muchas gracias por confiar aprovecho para despedirme espero haberles aportado valor con la parte contenida con la parte de preguntas y respuestas acá se ríen mis clientes Matías querés hablar te estás riendo a ver Mati te abro el micrófono tenés alguna pregunta amigo ¿cómo va? ¿cómo va Diego? ¿todo bien? hola amigo ¿cómo va? bueno fue básicamente fue Clara saludos a todos bueno me presento con el condenso en el tema que lo olvidamos soy Matías de la provincia de Córdoba y me dedico bueno también un poquito lo que más son unos también hace vos es a digamos diseñar este página web para trabajar en el cliente y ayudar en el marketing bueno en el marketing digital soy cliente tuyo como dijiste en el Facebook y otros de Facebook también así que bueno ahora trabajando digamos fuerte en el sitio web tratando de terminarlo y bueno hasta la tarde digamos de ahí se ha ocurrido en las cosas en Facebook herramienta y bueno básicamente eso gracias por otra vez el miércoles que estaba un poco perdido porque bueno con el tema de trabajo un par de discurso estoy haciendo este trabajo también así que cuesta un poquito verlo pero ahí siempre normalmente tengo siguiendo consejos nuevas ideas que los recomiendo a los que están acá en la sala también que siempre ha dicho sacan videos después de consultar las frases motivacionales también todas las mañanas que están buenas las que vimos no sé cómo hacer para copiar tanto y sacar millones de frases de frases pero más es que yo voy a estar no sé con el café en la boca y dando una cosa no sé a ese nivel de cálculo pero bueno contento y bueno dándole un poco más a lo mí lo cambié de nuevo a la página tratando de darle ajuste en eso y bueno nada simplemente eso como siempre por la confianza y bueno bueno Martín acá me están preguntando qué son las frases esas que comentaste voy a aprovechar yo tengo un programa de entrenamiento que se llama marketing con resultados y uno de los servicios o valor agregado que ofrezco a este programa de entrenamiento que es un programa de entrenamiento de dos meses y medio autodirigido o sea que uno lo puede hacer a su propio ritmo tiene lo más importante para mí el acompañamiento el acompañamiento con estas sesiones o un acompañamiento exclusivo que lo hacemos una vez al mes generalmente los cuartos lunes de cada mes paralelamente a ese acompañamiento porque este programa de entrenamiento es de marketing pero es como comprar un libro yo puedo leer un libro y es conocimiento después si no lo aplico es como que hago agua cuando lo quiero llevar a ser cuerpo en mis empresas en mis negocios y demás entonces la idea que yo tengo con este acompañamiento es no dejarlo solo al empresario déjalo solo al dueño de negocio cuando tiene duda inquietud me los pueda responder entonces genero todos estos espacios como estos miércoles de marketing los cuartos lunes de cada mes o un grupo de facebook y también algo que pegó muy bien cuando lo propuse son las frases por whatsapp yo generalmente a la mañana tengo una rutina una rutina de marketing donde hago unas visualizaciones planifico y generalmente me regalo a mi mismo una frase esa frase la decidí empezar a compartirla con el grupo de whatsapp entre mis clientes y la verdad que fue muy bien recibida te agradezco Mati que te sirva y aprovecho que te tengo acá Mati para preguntarte sobre qué temas y no me vayas a hablar de propuestas autofinanciadas quizás lo tengo agendado sobre qué temas sobre qué temas te gustaría que 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 me explayen vos porque vos conocés todo el programa de entrenamiento que me explayen más para futuros contenidos de los miércoles o inclusive para armar un curso ahora quiero armar un curso sobre cómo gestionar a Weaver por ejemplo pero puntualmente qué te gustaría vos como cliente que conoces todo que hable a mí me gusta mucho digo bueno ahora que estoy viendo la parte de facebook pero sobre todo está muy bueno el tema bueno esa que vos dijiste de autofinanciado bueno la tengo número uno pero después viene un tema de la publicidad el tema de cómo hacer el anuncio cómo hacer eso y por ahí también la manera de conectarse digamos o sea conectarse con la gente porque por ahí es como decías vos vos nacés CEO y capaz que una segunda che digo y vos cuantas visitas tenés en tu página por ahí hoy digamos por hoy es como que no por ahí laburo en SEO o sea en SEO posicionar la página en Google sino también se evalúa cómo se conecta con la gente o sea la gente te va dando la importancia de tu página entonces por ahí es como venderte que estás vendiendo en esta forma porque le digo como a mí o sea hice tu curso como te digo siempre o sea me subió mucho ahora bueno estoy laburando más enfocado estoy haciendo mi sitio y hablarle a una persona otra persona como decís vos que no se está en la lista pero viste me compré una gabarita web una web más o menos no tan buena no nos sabés dar el primer paso porque como yo digo o sea leo mucho leo mucho esas cosas leo mucho a vos pero el momento tuyo de cómo hacer no viste yo tampoco creo que puedas decir mira es más en el curso de los detalles pero es un arranque digamos como decís bueno eso así yo creo que es como su goce también por eso vos lo tenés en el entrenamiento es el seguimiento ¿no? porque vos decís bueno a más tía sabía y piste esto y si piste bueno vos nomás te tenés que hacer esto esto digo mira dice así mostrarte ahí ponen ayudas a alguien pero bueno para resumir digamos así el tema de publicidad de los anuncios como son efectivos y por ahí como uno si es que está en este tema como como este panel digamos llega a tu cliente a tu página web ¿por dónde? por Facebook por la página o acceso a la entrevista puede dar a mucha gente que es empresario y está al revés que nosotros porque si no no es el servicio por eso lo quieren buscar y cómo implementar un poco esa parte o sea puntualmente porque a ver si escuché bien ¿qué problema estás teniendo vos ahora con tu página no te animás a hacer? eso es lo que hubo una parte después yo agendé bien lo que es el tema de la publicidad y el tema de la propuesta autofinanciada pero puntualmente ¿qué es lo que te está faltando para dar ese puntapié inicial? me parece que por ahí el contenido estoy viendo en este lado o sea tratar de obviamente el tráfico pero por ahí es cómo conectarme de qué manera conectarme un par de anuncios sí a ver la pregunta es vos estás ya escribiendo algunos anuncios y querés empezar a trabajar más la parte de crear empatía con este tu cliente ideal ¿es así? una cosa esencial empezar a crear tráfico digamos va por ahí a ver voy a ser muy simple uno voy a recomendar algo que recomiendo siempre este uno de los manuales que yo lo tengo lo marco lo rayo este libro de mi amigo de Ricardo que tengo 12 libros para regalar ¿sí? a las personas que se inscriben en los próximos entrenamientos es un bueno agregado porque realmente lo vivo recomendando entonces acordé con con el autor del libro que me dé 12 copias autografiadas por él dedicadas por él para mis 12 próximos clientes eso por un lado en pocas palabras Ricardo te lo sugiero después ¿cómo empezar a crear tráfico? puedo hablar en sesiones pasadas en sesiones futuras perdón pero no hay una forma más fácil de crear tráfico que contratando Google AdWords Facebook AdS cuando alguien me dice Diego ACCO a ver ¿cuál es el objetivo de un sitio web? hoy lo comenté el objetivo de un sitio web desde mi óptica desde el punto de vista del permiso que hablamos hoy es conseguir lo más rápidamente posible con el menor inversión en dinero posible ¿sí? la mayor cantidad de lead ¿me explico? de lead no de visitas de lead ¿sí? eso significa que tenés que estar optimizando a la Nipay que tenés que tener optimizado tu anuncio etcétera pero básicamente para mandar tráfico ¿sí? es contratando publicidad ¿sí? no lo vas a lograr con SEO por lo menos desde mi óptica o puede que yo haga como no hago SEO y acá quiero hacer la aclaración como yo no hago SEO puede ser que yo desconozca muchas cosas ¿sí? y no sepa hacerlo entonces a ver para mí la forma más rápida de la que yo conozco es pagar publicidad el SEO es posicionamiento orgánico lleva como vos lo sabés y lo podés leer lleva tiempo y lleva el tiempo es dinero entonces si vos le pones el tiempo que te va a llevar consumir conseguir ¿qué sea? 100 visitas con SEO vamos a poner un mes pagás Google y a lo mejor en 2 o 3 días la conseguís entonces vos como dueño de negocio como empresario tenés que evaluar ¿qué valorás más vos? el tiempo el dinero ahí agarramos las dos variables y ahí podemos empezar a la quitasaki y podemos extenderme la retendida ¿no? pero todo depende ¿sí? para mí la forma más rápida de llevar tráfico es pagando no hay otra pagando vos podés pagar publicidad Google adwork podés pagar publicidad en Facebook adS podés hacer una alianza estratégica tenés una persona que trabaja tu nicho en el mercado y le decís mira por cada nicho te voy a pagar siempre cuando vos sepas tus costos de contacto por eso es importante lo que vimos hoy cuánto vos estás dispuesto cuánto te representa un lead entonces vos decís mira si yo me cuesta a ver vamos a ir a la pantalla de vuelta uy a ver un momentito vamos a ir a la pantalla esta esta si a mí me cuesta determinado monto un lead ¿sí? quiero quiero ver por ejemplo en el escenario en el primer escenario el lead me representa dos pesos o dos dólares y yo sé que dos dólares puedo decir mirá por cada perdón lead me vale ocho dólares en el primer escenario me confundí por cada lead yo digo che mirá yo te voy a dar a vos por cada lead que me consiga un dólar estás haciendo negoción ¿me explico? siempre y no siempre y cuando vos tengas trackeado tus números ya tengas tus números testigos entonces ¿cómo generar tráfico? hay muchas formas muchas formas ahora desde mi óptica no hay consejo consejo lo podés lograr pero tamizado en el tiempo y yo quiero un resultado rápido si vos me preguntan a mí yo prefiero un resultado rápido por lo menos un resultado viste que una de las de las claves que di hoy es esta lanza rápido comproba el impacto de tu oferta y mejorala consejo no va a poder lanzar rápido porque no va a haber un caudal de tráfico lo suficientemente grande que te permita a vos tomar decisiones o sea vamos a suponer para tomar decisiones necesitas de 500.000 visitas 500.000 visitas con eso ¿cuánto tiempo te puede llevar? ¿me explico? o sea conclusión desde mi óptica hay que pagar tráfico no hay otra sobre todo para transformar desconocidos a los que desconocen después de determinados productos servicios por ejemplo los miércoles de marketing yo envío a mi base de datos ¿sí? recién en julio voy a empezar cuando tenga más o menos definido algunos sistemas que esté terminando de definir voy a empezar a contratar Google AdWord para miércoles de marketing miércoles de marketing un domingo que lo conseguí ahora a fines de febrero ¿me explico? entonces estoy trabajando algunas cosas del back-end para poder hacer una buena campaña ¿me explico? ¿me explico más? sí, sí, sí perfecto sí, sí no, básicamente que cada vez como decías vos por ahí en los cursos que querés lograr ahora yo dijiste bueno yo te pregunto a veces bueno ¿cómo hago? ¿cuánto lo sigo? no, seguilo hasta que vos logres tal cosa pasa que si yo por ahí lo tiraba digamos a mi página digamos que está todo representado está bastante bueno a mi criterio pero yo no tenías contenido por ahí entonces yo aunque sea no sé hacer los 5 post una cosa así tener un par de videos tampoco matarme pero sí coincido con vos digamos básicamente lo más rápido de Facebook mira te voy a contar un secreto yo varios clientes míos y esto esto me puede llegar a tener problemas de lo que diga pero bueno es lo que siento mi filosofía de trabajo yo estoy cansado de mucha gente diga marketing de contenidos marketing de contenidos marketing de contenidos marketing de contenidos de paseo y demás y demás realmente insumen mucho tiempo entonces yo siempre digo hay que diseñar un sistema para trabajar de manera inteligente muchas veces me preguntan Diego ¿cuánta gente es de tu sitio web? Diego Repeto la verdad que Diego Repeto no vende DiegoRepeto.com no vende necesito el sitio pero para mí un folleto digital para que me conozcan los que no me conocen Diego Repeto no vende yo vendo a través de marketing con resultados .com de miércoles de marketing vendo a través de consultor en marketing o de coaching en marketing a través de estos sitios vendo o sea ¿qué significa esto? que desde mi óptica la estrategia de contenido ¿sí? nos venden una gran falacia yo no la considero así creo que hay que hacer marketing de contenido para educar pero creo que hay que diseñar el sistema yo por ejemplo ahora para Emilio Origos él quería che Diego hago mirá diseñar dos páginas dos páginas y vamos a ver cómo funciona y tan solo dos páginas negras ¿sá? dos páginas o sea ¿dónde está el marketing de contenido entonces? puedo decir sí hago marketing de contenido pero de una manera cuenta goteada de otra manera y eso eso puedo charlar por ahí en otras sesiones ¿sí? bueno bueno dale Mati gracias por participar ya estamos en hora así que me quiero despedir y cierro la sala ¿sí? gracias por estar gracias por estar bueno amigos muchas gracias por por haberse quedado hasta acá realmente para mí es un placer hacer esto yo soy muy apasionado en marketing me encanta lo que hago yo siempre digo yo básicamente me cuesta tomarme vacaciones porque cuando me doy vacaciones 4, 5 días ya empiezo a extrañar lo que hago realmente me apasiona me apasiona lograr resultados y ayudar a a mis clientes dueños de negocios empresarios pines coach y autores de libros a que logren resultados en su sitio web ¿sí? en su sitio web o con alguna campaña de marketing que por ahí podamos charlar los invito a participar el próximo miércoles el próximo miércoles les recuerdo vamos a conversar sobre realmente el dinero está en la lista ¿es así o no es así? vamos a ver si esto es así y lo espero el próximo miércoles para mí un enorme placer mañana tienen ya la grabación del webinario de hoy y ya el enlace para participar de la sesión de miércoles que viene soy Diego Repeto de Marketing con Resultado los quiero mucho y para mí un placer hacer este programa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!